Ocho días para que el gobierno del cambio cumpla sus tres años de gestión. Desde el Partido Arena no remedian en criticar tanto a Funes como al FMLN por considerarlos incapaces de gobernar para la gente. Desde el Partido Arena le evaluamos que ha sido un fracaso enorme, que lo estamos viviendo día a día con la realidad que tenemos en las comunidades, la realidad que tenemos cuando vamos de compra, la inseguridad que vivimos en las calles, el ver de que todo está más caro y que todo está más peligroso, ¿verdad? Esa es la realidad que tenemos, lo que nos ha dejado tristemente este gobierno ya en tres años. Este arenero también deja sin efecto el hecho que tanto a Funes como al FMLN digan que han encontrado un país sumido en la miseria, misma que provocaron los gobiernos del Partido Tricolor. Sí, realmente es otra muestra más de la incapacidad, el no poder aceptar que no tienen la suficiente capacidad para resolver los problemas del país, estar culpando a gobiernos anteriores del desastre en que nos han sumido, es parte de la misma inoperancia que ellos tienen, el no poder justificarlo de otra manera. Sin duda que los problemas del país serán utilizados como caballitos de batalla del Partido Arena, quienes en su mente siempre figuran la recuperación de casa presidencial. Sí, se está entiendo yo la alta dirigencia del partido viendo los perfiles, porque pronto tiene que darse a conocer, considero yo a título personal, que ya en noviembre tenemos que estar claros quién es y las bajas sobre las que vamos a ejercer la campaña. A raíz de los tres años de gobierno, las encuestas ya comienzan a circular y en su mayoría la población muestra un descontento debido al alto costo de la vida. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.